Es normal que el presidente se reúna con empresarios, pero resulta novedoso saber que lo hizo en Moncloa con un empresario que participa en negocios con su esposa y con ella presente. Se le empieza a poner el panorama bien oscurecido. Pedro Sánchez, según Juan Carlos Barrabés, estuvo presente en al menos dos de las ocho reuniones que el empresario Osense mantuvo en la Moncloa con la mujer del presidente del gobierno, un hecho que no tiene precedentes conocidos. Y por si esto no fuera poco, el fiscal general del estado vuelve a estar en el ojo del huracán ya que la justicia madrileña solicita al Tribunal Supremo que se impute a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. Vicente Vallés, desde su informativo de las 21 horas en Antena 3 Noticias, dio cumplida cuenta de estos dos escándalos que enturbian cada día más la legislatura de Pedro Sánchez. Hoy ha comparecido ante el juez el empresario Juan Carlos Barrabés y su declaración ha supuesto aportaciones relevantes a la investigación que se sigue sobre las actividades privadas de la esposa del presidente del gobierno. Barrabés dice que se reunió varias veces con Begoña Gómez en Moncloa. Esto confirma que Begoña Gómez tenía la costumbre de gestionar sus negocios privados en la sede de la presidencia del gobierno porque también se reunió allí con el rector de la Universidad Complutense. Pero Barrabés ha aportado un dato más. En alguna de las reuniones en Moncloa con Begoña Gómez también estuvo presente Pedro Sánchez. Es normal que el presidente se reúna con empresarios. Resulta novedoso saber que lo hizo en Moncloa con un empresario que participa en negocios con su esposa y con ella presente. Sobre el fiscal general del estado, Vallés aseveró que su imputación sería un palo. Problemas también para el fiscal general del estado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid pide al Tribunal Supremo que decida si se debe investigar a Álvaro García Ortiz por la publicación de datos de la pareja de Ayuso. Al ser aforado el fiscal tiene que pasar en su caso por el Tribunal Supremo porque solo el Supremo podría hacerlo. Esta era una posibilidad a la que se enfrentaba el fiscal general del estado desde hace semanas y que podría terminar. Esa es una opción desde luego, con su imputación. Es algo, si ocurre, sin precedentes y desde luego un marapalo para García Ortiz aunque ya ha dicho en alguna ocasión que no piensa dimitir.